Y, le decía, uno de los pilares de su discurso político y la forma en la que usted pretende, sobre todo diferenciarse de la gestión anterior, la gestión kirchnerista, es exaltando los niveles de transparencia de su gestión y recalcando la corrupción de los otros. Ahora, los Panama Papers, la deuda del correo con el Estado Nacional, el correo, la empresa que pertenece a su papá, tanto como las poemas recibidas de parte de Odebrecht, arriba también a su primo, Michelangelo Calcapupu. Bueno, la verdad es que son circunstancias que empiezan a complicar un poco su credibilidad y la pregunta que nos hacemos muchos argentinos, seguramente los presentes, desilusionados, porque algunos pensaron que su gestión iba a ser más transparente. Entonces, ¿qué explicación hay para todo esto? Bueno, mira, la pregunta es larguísima la que has hecho realmente, es como, ya directamente, es como una, hay que leer para entender esa pregunta. Si es por los Panama Papers, yo no sabía de esto, hace muy poco me enteré, pero apenas me enteré que había un lío en Panamá. Dije, mandemos a nuestro mejor hombre, a Panamá, lo mandamos a la Miguel del Cel, le mandé un mensaje y le dije, Tota, porque yo le digo Tota, Tota, escúchame, ¿qué es esto que está pasando en Panamá? Él, bueno, viaja, me envía un mensaje diciendo, no, estas negras las cogemos a todas, pero es un tema con tu papá, una cosa así. Yo cuando ya empiezan con el tema con mi papá, a mí realmente me descoloca. Yo hago muchísima terapia para resolver esto, no sé cómo hacer para que me quiera. Voy hasta 14 veces por semana, dos veces por día voy a terapia a veces. Si hay algo en que no hay que ahorrar es en terapia. O sea, se puede ahorrar en educación, en salud, en la línea 144, esta que voy a levantar dentro de poco, para las mujeres que los maridos se ponen un poco, bueno, vementes. Bueno, presidente, la verdad es que mucha gente piensa que en realidad su vocación para ser presidente en realidad tiene que ver con un conflicto con su padre. Y está absolutamente en lo cierto esta gente. Yo ya no sé qué hacer para que me quiera este hombre, porque es muy exitoso. Vos pensá que en 1978, que es que empezó la época adorada, digamos. Bueno, en 1978 mi padre tenía cuatro empresas. En 1982, 47 empresas. 40 empresas, o sea, algo habrán hecho bien. Bueno, sí, que bien.